Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. No dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Es mi seguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas. Cúndame, abrázame y escóndame bajo tus alas. ¡Están abrázame! Tú ya sabes